¿Tiene algún nombre? Es el Jardín Hidalgo. Es el Jardín Hidalgo. Y este es el Hemiciclo Hidalgo. El Hemiciclo Hidalgo. Ok. Me deja de preguntar eso. ¿Eso es para prenderlo, para tu alzano, para tu trabajo? Sí. Incluye cuando tú te arrimas a la limpia. Incluye esto. Oye, esto es ya de enganche. Esto es el cobre. Ya te suplica. Incluye para tu trabajo, para tu negocio. Ya lo prende cada ratito, cada ratito. Y esto es lo que va aquí. Lo amares en cualquier negocio que tengas por ahí. Una pregunta. ¿Este vestido es original de aquí? Yo no soy de aquí. Este es de la Nayarit. San Blas, Nayarit. Vienen de San Blas, Nayarit. Sí, de Nayarit. De la sierra. De la sierra de Nayarit. Sí, de la sierra de Nayarit. Aquí estamos haciendo limpias. Y para que alguien me quiera pasar, pues hay que pasar. La sanación y las purificaciones. Y todo eso. Para el negocio, para tu trabajo. Y para tu salud. Adelante, siéntese. No, no, no. Yo nada más vengo de Veracruz. Sí, vengo de conocer. Entonces yo pensé que era típico de aquí. No, es de Nayarit. Ahí dices tú. Ah, ok. Bueno, gracias. Adelante.